Esta es su carreta, esta es su carreta, es el carretero, después del otro, lo que más quiero. Tardó la carreta, cerca de un año, vive y me quiere, vive y me quiere, mi pobre baño. Que me dirás, vamos a ver por qué, Dios mío, lo seré. Si no doy esta carta a leer, lo que escriben yo voy a ignorar. Mas no debe ninguno saber, lo que chitio le cuenta a Pilar. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa. Mereza sus cartas mal y deprisa, y acaban siempre puertas de risa.